Noticentro 1, CMI Tercera semana del paro nacional, hay más de 70 bloqueos en vías nacionales, la región pacífico paralizada. En el Valle del Cauca se mantienen más de 20 bloqueos, es la región más afectada. Advertencia del presidente Duque, es una declaración de guerra, dice el Comité del Paro. Este miércoles, nuevas marchas. Violencia en Jumbo, deja dos fallecidos y más de 30 heridos, queman la alcaldía. Polémica por video de militares y encapuchados en el Valle del Cauca, gobernadora pide explicaciones. Revolcón en la alcaldía de Cali, ¿por qué el alcalde le pidió la renuncia a todo su gabinete? Se entrega hombre que dispara contra manifestación en Medellín. Daños en Transmilenio cuestan más de 18 mil millones de pesos. 53 estaciones están sin operar. ¿Cómo está el panorama UCI a nivel nacional? En Bogotá quedan 88 camas y en Cartagena hay menos de 50 UCI disponibles. Con Luis Atobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Más de 70 bloqueos tienen casi paralizado el Pacífico colombiano. En las últimas horas, el presidente Iván Duque advirtió que la fuerza pública debía garantizar el levantamiento de las vías que permanecen afectadas desde hace tres semanas cuando inició el paro nacional. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Ya se empezó a cumplir la orden del presidente Duque? Luisa, televidente, buenos días. Como usted lo dijo, el presidente Duque fue claro con la fuerza pública. Le ordenó que limitar a todas las estancias, todas las ramas de la fuerza pública y cada elemento para desbloquear las vías del país. Y sí, por supuesto, que llegan al centro del país y a otras regiones los elementos que se han visto escasos, como los alimentos y los elementos de salud que son tan necesarios en medio de la pandemia del COVID-19. Aunque usted dice y aunque todos, aunque el ministerio también lo aseguró, que son 78 los bloqueos que permanecen a lo largo y ancho del país, son 36 los que realmente preocupan. La gran parte está en el Valle del Cauca y quisiera decirle cuáles son las vías. Tuluá, Cartago, también Mediacanoa, La Virginia, Cali, Tuluá en el kilómetro 50, Santander de Quilichao, Palmira, Yotoco y Cartago, Cali, Andalucía, Buenaventura, Buga, kilómetro 44. Sobre este bloqueo se tiene que decir que los elementos que están llegando a la zona portuaria, que es Buenaventura, no están llegando a otras regiones del país debido a este bloqueo. Hay algunos que son intermitentes y otros que son en término definido. Hasta el momento se han adelantado diálogos que han bajado la intensidad de algunos de ellos, sobre todo en el suroccidente de Colombia. Diálogos entablados entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y los organizadores o los manifestantes que están a lo largo y ancho de vías principales, de vías secundarias y terciarias de Colombia. Lo que ha dicho el Ministerio de Defensa es que va a cumplir la orden del presidente Duque y que se van a agotar todas las instancias desde el Ministerio y desde la Fuerza Pública para que las vías sean totalmente desbloqueadas. Esto fue lo que dijo el ministro. Desde el 1 de mayo a la fecha se han realizado más de 300 caravanas con 19 mil vehículos y 390 oportunidades de paso de carga monitoreada por la Fuerza Pública. Desde el 5 de mayo las Fuerzas Militares han transportado 82 mil 700 vacunas por la salud de los colombianos. Insisto, sin tregua trabajamos para que todos los colombianos logren retornar en calma a sus hogares, garantizarles la seguridad a quienes se quedaron en casa, todo el respeto y acompañamiento a la manifestación pacífica. Pero reiteramos, nuestra Fuerza Pública no permitirá más bloqueos en las vías. También quisiera contarle que esto era un balance que entregaba el ministro de Defensa sobre las tres semanas de manifestaciones en el marco del paro nacional. Son lo que ha dejado en las vías de Colombia, sin embargo Bogotá también se ha visto afectada, sobre todo en el sistema de transporte masivo transmilenio. Estoy desde la estación de Héroes, que ha sido una de las vandalizadas, aseguran desde el distrito que la suma para recuperar estos elementos dañados solo del transporte masivo se acerca a los 20 mil millones de pesos. Ellos aseguran que hasta la fecha 53 estaciones están sin operar y aunque más de mil buses, tanto del sistema zonal como troncal, han sido vandalizados, 30 están totalmente destruidos. Es decir, toca comprar los nuevos. Hasta seis meses podría demorar esta recuperación. 600 personas se afectan por cada minuto que se bloquea la troncal de Transmilenio. Esa es la cuantificación de lo que está pasando. Entonces no es decir que 15 minutos de bloqueo en Suba, que 15 minutos de bloqueo en Héroes es un problema pequeño, es un problema menor. Y en cuanto a la vacunación en la capital del país, recordemos que el Ministerio de Salud aseguró o anunció que se daría paso a la tercera etapa del plan de vacunación. Lo que dice Bogotá es que deberían enviar más dosis a la capital porque solo la ciudad cuenta con más de 93 mil maestros que hacen parte de esa comunidad educativa y que necesitan ser ya inmunizados para seguir con el modelo de alternancia. Es por eso que hacen un llamado a que la capital sea pionera en ese piloto. Si hay congestión hospitalaria, ¿cómo lo vamos a negar? Pero estamos todos los días y todas las noches regulando los pacientes. Logramos ubicar cientos de pacientes todos los días. Otros más van saliendo y esto nos permite el giro cama. Hoy en horas de la tarde, y no quiero adelantarme, haremos los análisis del caso con el Comité Epidemiológico Nacional. Y entonces, de las conclusiones del mismo hablaremos en horas de la tarde. Hablaba el alcalde encargado de Bogotá sobre la ocupación UCI. Pues ellos dicen que la vacunación masiva es la única solución para este tercer pico de la pandemia que se ha vuelto extenso y peligroso. Hasta el momento, las cifras son las siguientes. En UCI total tenemos una ocupación de 94.9% y en la de COVID de 95.9%. Estamos a nada de llegar al 96% y para la unidad de COVID solo hay 88 camas disponibles. Según el alcalde encargado, solo ayer en horas de la mañana, la ciudad, el CRUE, recibía 300 solicitudes de UCI de pacientes críticos, ya sea de COVID o no COVID. Es decir, esas cifras superan por mucho la disponibilidad de camas que tiene la capital. Los detalles de esta noticia, Luisa, sobre las 12 del mediodía. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Así es, Luisa, muchas gracias. Y sigue siendo compleja la situación de orden público en el Valle del Cauca. Hay más de 20 bloqueos en todo el departamento. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Quiénes mantienen estos bloqueos? Bueno, Luisa, televidentes, muy buenos días. Los saludo desde la vía Cali-Jumbo, donde persiste el bloqueo en este importante corredor vial del departamento del Valle del Cauca. Como usted lo dice, hay más de 20 puntos en todo el departamento del Valle del Cauca. Aquí en Cali están en el norte, en el sur de la ciudad específicamente. A esta hora, según la Secretaría de Movilidad, todavía el occidente se encuentra completamente despejada la vía. Sin embargo, hay algunas barricadas en la vía Cali-Buenaventura. También la terminal de transporte de Cali en las últimas horas dijo que se suspendían los despachos hacia el poblado campestre y hacia Ciudad del Campo por bloqueos en Juanchito. A esta hora, aquí también los manifestantes decidieron atravesar sobre la vía dos camiones de basura de la empresa Veolia. Ellos aseguran que es para proteger la seguridad de las personas que permanecen en este punto de concentración. Por eso, a esta hora, aquí nos acompaña una de ellas que está manifestándose aquí, que está manifestando su respaldo al paro nacional. Cuéntenos y cuéntenle, por favor, a la ciudadanía por qué decidieron atravesar estos camiones de basura, por ejemplo. Buenas tardes. Les informamos a la comunidad que está muy desinformada y nos tildan de delincuentes y de vándalos. Nosotros en ningún momento vandalizamos los carros ni se los quitamos a las fuerzas. Ellos mismos vinieron por su propio gusto y nos dijeron que pusiéramos los camiones ahí, que los dejáramos ahí y se llevaron sus llaves. Al otro día fue vandalizado uno de los camiones, se le recuperaron sus radios, que anoche mismo se hizo un video entregándole los radios al gerente de la empresa, con todo el mundo en sus celulares, grabó para que quedara constancia. Y pues quiero decirles que nosotros aquí estamos atacados por todo lado, porque nosotros hemos... Sameco ha sido un punto de resistencia en paz, nosotros hemos resistido en paz. Resistimos 12 personas en paz, casi 20 días. Entonces yo quiero dejarles claro que aquí no hay vándalos, que no es lo que el gobierno corrupto y asesino dice, que él sí manda sus camionetas a darnos plomo todas las noches, a golpear a los muchachos, a tirarlos a las alcantarillas heridos, porque eso sí no lo cuenta ni Caracol ni RCN. Te quería preguntar, bueno, los camiones, entonces, ¿por qué dicen que es para su seguridad? ¿Qué papel cumplen allí los camiones? Los camiones cumplen un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si nos quitan esos camiones de ahí, lo más posible es que el ESMAD, como él no tira gases lacrimógenos y no bala, entonces viene a darnos bala. O mandan las camionetas por el lado de atrás o por cualquiera de los costados. Entonces ese es el propósito de las camionetas. Para finalizar, ¿cuál es ese llamado al gobierno nacional que ustedes están haciendo para poder levantar estos bloqueos? Que se siente a dialogar y que cumpla, que ya no más mentiras, porque todo lo que el gobierno dice son mentiras, solo son promesas. Él nunca cumple nada. Él después de que se levante el paro, se hace como si no hubiera pasado nada y así no vamos. Esta vez ya no más, el pueblo ya nos cansamos. Y los viejos estamos apoyando a los jóvenes porque por culpa de los viejos que votaron por Uribe y por Duque, es que estamos en este país como estamos. Entonces nosotros no podemos dejar a nuestros muchachos solos, no podemos dejar que los sigan matando. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Noticentro 1CMI. Pero aparte de esta situación también, más adelante en el municipio de Jumbo se presentó una situación bastante delicada durante 48 horas. Varios enfrentamientos se extinguieron especialmente en la entrada a este municipio. El lamentable saldo es de dos personas fallecidas. Uno de ellos es un joven de tan solo 21 años que provenía del departamento del Cauca y hay más de 30 personas heridas. Esto fue lo que dijo el alcalde del municipio de Jumbo, John Jairo Santamaría. Se presentaron unas situaciones complejas donde 34 personas se hubieron atendidas. Según reporte de la gerente del hospital, en el hospital de Nueva Esperanza de Jumbo, La Buena Esperanza de Jumbo, de esas 34, dos personas fallecidas. Una persona que falleció en la ciudad de Cali cuando fue trasladada y otra persona que falleció directamente en el hospital del municipio de Jumbo. Decirle a la comunidad que vamos a retomar esta situación, vamos a calvarnos. Nosotros tenemos toda la disposición de continuar esas mesas de diálogo. El diálogo es la principal opción para poder salir de esta situación. Última hora, Noticentro 1, CMI. Mucha atención porque el exguerrillero Jesús Santrich fue abatido en territorio venezolano. Fuentes de Noticentro 1, CMI pueden confirmar esta información. El exguerrillero de las FARC y miembro del grupo armado de la segunda marquetaria que lidera Iván Márquez cayó en territorio venezolano. Aún está por confirmarse cómo sucedieron estos hechos. Lo que sí podemos confirmar es que Jesús Santrich fue abatido en Venezuela. Retomamos la información en Cali con Sebastián Bedoya. Sebastián, adelante. Luisa, continuamos con más información. Mire, esta vez la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, a través de sus redes sociales, denunció su indignación por un video donde aparecen algunos militares y han denunciado que les estaría entregando algún tipo de munición a unas personas que estaban en el municipio de Yumbo. Abro comillas lo que dice la gobernadora del Valle y es, tengo mucha, pero mucha indignación al ver este video. ¿Por qué hay hombres armados al lado de miembros del ejército en Yumbo? ¿Por qué razón esos soldados no protegen a los ciudadanos y a la alcaldía de Yumbo? Pues bien, el ejército ya respondió a la gobernadora del Valle. El ejército ha dicho que, abro comillas de lo que explican en su comunicado, y es que tras los primeros análisis de las imágenes que se registran en el video, se puede concluir que no se ve en ningún momento que uniformados estén entregando algún tipo de elemento o munición a los manifestantes. De igual manera, pese a la narración que hace la persona que graba el video, se debe determinar su autoridad competente si el encapuchado que aparece allí porta un arma de fuego en sus manos. Es lo que ha dicho hasta el momento el ejército luego de esta denuncia que hizo la gobernadora del Valle, Clara Luzo Roldán. Y finalmente, esta mañana, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sorprendió a toda la ciudadanía luego de solicitar la renuncia inmediata de todo su gabinete. A esta hora, el jefe del gobierno caleño se encuentra adelantando un consejo extraordinario de gobierno donde decide qué secretarios continuarán y qué secretarios deben salir de la administración. También el alcalde dijo que algunos de los recursos mejor que se destinarían para poder modificar o modernizar mejor la avenida Sexta serían entregados a programas enfocados a atender las necesidades de los jóvenes, de las juventudes. Recordemos que los jóvenes son los que principalmente se han manifestado durante toda esta semana aquí en el Valle del Cauca y en el país, por supuesto. Y también, para finalizar, les comentamos que el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Juan Carlos Rodríguez, habría renunciado a su cargo en las últimas horas. Sin embargo, la institución ni el alto oficial se han pronunciado al respecto ni tampoco han comentado cuáles son los motivos que lo llevaron a su renuncia. El alto oficial estaba desde enero de este año a cargo del comando de la Policía Metropolitana de Cali. Nosotros estaremos muy atentos a esta información. Me despido mostrándoles a esta hora cómo se encuentra la vía Cali-Yumbo en el sector de Zameco, uno de los más de 10 puntos de loqueo que hay aquí en la capital del Valle del Cauca. En el momento se encuentran completamente pacíficos. No hay ningún tipo de alteración en el orden público en este sector. Seguiremos muy atentos. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CM. Así es, Sebastián, gracias. Y en Medellín se registran nuevas movilizaciones lideradas por la minga indígena. Yuzi Chaparro con el reporte desde la capital de Antioquia. Yuzi, buenos días. Hola, buenos días. A las 11 y 15 de la mañana los saludo desde el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, esto en el occidente de Medellín, en donde todavía no ha empezado esta movilización. Ellos tienen previstas diferentes marchas durante todo el día, pero llegaron apenas ayer a las 7 de la noche. Se han instalado aquí en el Coliseo, como podemos ver con sus carpas, diferentes comunidades indígenas del departamento de Antioquia, todas en vera, también cenú, que vienen desde el suroeste, desde el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño. Ellos han venido aquí con un único propósito, como lo han manifestado durante toda la mañana, y es en son de paz, para pedir sus derechos, derechos a sus tierras, a comunidades que están olvidadas, según ellos. Esteban Tamanés es el coordinador en vera de la Guardia, y nos va a decir hasta ahora qué es lo que quieren hacer. Hay mucha estigmatización, dicen que viene la minga, y hay estigmatización por parte de algunas personas que dicen que es violencia, que es caos. ¿Qué tienen ustedes para decirle? ¿Qué son de paz? Bueno, muy buenos días, primer que todo. Soy el coordinador de la Guardia Departamental. A ver, nosotros venimos a realizar nuestra minga indígena a la ciudad de Medellín, pero nos damos con la sorpresa de que hay medios que nos están diciendo que venimos a acabar con la ciudad de Medellín, muchas estigmatizaciones a nivel de la minga. Nosotros venimos en son de paz, venimos a marchar con la Guardia, venimos a reclamar nuestros derechos, no venimos a pedrear, no venimos a quemar buses, no somos vándalos como los están saliendo, catalogando por los medios. Nosotros venimos especialmente a reclamar nuestros derechos, pero también venimos mujeres, jóvenes, ancianos, médicos tradicionales, autoridades, a demostrarle al país, pero también a demostrarle a la ciudad de Medellín, de que nosotros no somos esos tipos de personas que nos están catalogando. No venimos a vandalizar, no venimos a apedrear las estaciones del sistema metro, no venimos a quemar buses. Usted ahorita en su intervención decía que querían venir a dar ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo que quieren dar? El ejemplo que nosotros queremos dar la minga indígena o la Guardia Indígena es de que nosotros venimos a dar acá a Medellín, venimos a marchar demostrando de que no somos los vándalos que nos están catalogando. El ejemplo que vamos a dar es que nosotros venimos a marchar en son de paz, venimos a marchar para reclamar los derechos de los niños, de las mujeres, pero también el derecho que han vencido vulnerados en el tema de la libertad de expresión. Toda esa situación vamos a demostrar a la ciudad de Medellín de que no somos como nos están catalogando. El coordinador, justamente, ¿cuál será esa programación que tienen prevista? No solo para hoy, usted ahorita cuando lo escuchábamos en su intervención decía que se van a quedar en Medellín hasta que sean escuchados y atendidos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la programación? En la programación de nosotros de la minga de la Guardia Indígena está dada de que vamos a estar marchando, vamos a estar danzando, vamos a demostrar nuestras culturas que tenemos, pero también vamos a pausar, a hacer una pausa en la marcha, vamos a jugar fútbol, vamos a enfrentarnos deportivamente, si es posible, con la policía, vamos a demostrar de que venimos en pos de paz, de que no venimos a generar violencia a la ciudad de Medellín. Muy bien, muchas gracias Esteban Tamanés, quien es el consejero de esta Guardia Indígena, que como lo dicen, vienen son de paz, van a tener algunos partidos de fútbol, van a estar marchando y dicen que se quite este estigma, que ellos no son vándalos, que por el contrario vienen a pedir mayor atención para sus territorios. Y en otras noticias de la capital antioqueña, a las 11 y 19 de la mañana hay que decir que luego de que se conociera un video que fue viral en redes sociales, en donde al parecer un hombre disparaba durante una de las movilizaciones contra los manifestantes, en una camioneta finalmente, se entregó a las autoridades, se entregó a la policía, este hombre manifestó que se sintió aturdido, al parecer, por el bloqueo que había en este momento, en ese momento en la vía y que por eso hizo disparos al aire, que lo hizo con un arma de fogueo, un arma deportiva, y pidió disculpas también a las movilizaciones. Este hombre, según la policía, pagó una multa de 240 mil pesos, pero estas imágenes quedaron e impactaron, por supuesto, a los ciudadanos, que temerosos, que asisten a estas marchas, dicen que no es correcto que hagan este tipo de disparos. Más adelante, en minutos, saldremos más noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una breve pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI, les contamos cuál es el panorama de UCI en Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Inició en Barranquilla un plan piloto de vacunación a cerca de mil docentes del distrito. Dirigentes de la Asociación de Educadores cuestionan que se haya incluido a menores de 50. Jorge Castro nos amplía esta información. Jorge. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Se implementa este plan piloto aquí en la ciudad de Barranquilla con cerca de mil educadores, menores de 60 años y sin importar la edad. Son educadores de colegios públicos y privados que están siendo parte de este plan piloto que se desarrolla por parte de la Secretaría de Educación de Barranquilla. Profesor Jorge de León, tesorero de la Asociación Educadora de Barranquilla. ¿Cuáles son las observaciones que ustedes tienen alrededor de este proceso? Muy buenos días. Buenos días. Contentos con que se inicie la tercera etapa, pero sorprendidos en el distrito de Barranquilla con la forma en que se ha implementado este piloto, teniendo en cuenta que han sido vacunados docentes y técnicos operativos menores de 30 años cuando hay una cantidad de docentes mayores de 55 que tienen problemas de comorbilidad con enfermedades bases que hubiesen podido ser escogidos para este piloto. El principio de ustedes es que se hubiese terminado con los mayores de 50 años con problemas de comorbilidad y después sin bajar a la población de menores de 50. Lo más sencillo era bajar con los de 59 y si no se quería con los de 59, los que tienen problemas de enfermedades bases o comorbilidad. Así de sencillo. Muy amable, el profesor Jorge de León es el tesorero de la Asociación de Educadores de Barranquilla. Este plan piloto continuará aquí en la capital del Atlántico hasta el próximo miércoles. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Mesa por la Salud en Cartagena y Bolívar pide reforzar medidas en Cartagena frente al aumento de casos y ocupación UCI en la ciudad. Tatiana Rodríguez nos tiene los detalles. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. En este momento la situación en la capital de Bolívar es bastante complicada frente al COVID-19. Han aumentado de manera significativa los contagios y asimismo las muertes por el virus. La ocupación UCI está en este momento en el 87% y tan solo hay 46 camas disponibles en el distrito. Pero para que nos amplíe esta información vamos a darle la bienvenida al doctor Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud en Cartagena y Bolívar. Muy buenos días. Y bueno, ¿cómo ve usted la situación en este momento en Cartagena? Muy buenos días. La situación en este momento está relativamente crítica, pero no en estado de alarma para que la población no entre en pánico. Todavía tenemos margen de maniobra para poder garantizar una atención con oportunidad como se merecen todos los cartageneros y bolivarenses. ¿Cuál es la situación en cuanto a las muertes, a los contagios y, bueno, cuál es el paso a seguir? En estos momentos la ciudad de Cartagena está presentando un índice de letalidad de 2% y un 32% de resultados positivos en los contagios, lo que indica que hay una alta difusión de la enfermedad dentro de la población. Hecho que se va a incrementar en estas próximas dos semanas cuando vamos a alcanzar el pico de la epidemia en la ciudad. Esto significa que las mismas marchas, la movilización social, va a profundizar esta crisis de tal manera que hoy deben tomarse unas medidas tristes, incómodas, pero son unas medidas restrictivas para beneficiar a toda la producción y podamos gozar de una temporada de mitad de año supremamente adecuada. ¿La red hospitalaria en este momento cómo está, doctor? Tenemos todavía capacidad o margen de maniobra. En este momento se cuenta con unas camas de cuidados intensivos, pero hay que hacer una advertencia. Acaban de anunciar que hay unas 27 camas de cuidados intensivos que salen de uso. Combinamos respetuosamente a los entes de control que se apersonen de estas circunstancias para que puedan garantizar un mayor volumen en la ciudad y no vernos abocados a un inminente colapso sanitario que sería mucho más peligroso. Muchísimas gracias. Gracias, es la declaración del doctor Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud en Cartagena y Bolívar más adelante, ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. La ocupación de camas UCI en Bucaramanga llegó al 98% de ocupación. Cuatro clínicas de la ciudad reportaron esta mañana que ya no tienen más espacio. Eduardo Herrera, ¿cuál es la situación en este momento? Buenos días. Hola, Luisa y televidentes. Pues es preocupante la situación y ocupación de camas UCI en el área metropolitana de Bucaramanga. En este momento, al menos tres instituciones, estamos hablando de la Fundación Cardiovascular, el Hospital Internacional de Colombia, la Clínica Chicamocha y ahora el Hospital Universitario de Santander, reportan que hay una ocupación superior al 100% en las camas UCI. Precisamente para entender un poco de lo que está sucediendo en Bucaramanga, nos encontramos con Carlos Ibarra, él es el subgerente del Hospital Universitario. Doctor, bienvenido a Noticentro 1CMI. Cuéntenos, ¿cuál es la situación en este momento en el Hospital Universitario? Pues estamos actualmente con ocupación de unidades de cuidado intensivo del 100%, con pacientes que ya están en espera o en trámite de remisión a otras unidades de cuidado intensivo por no disponibilidad de camas en nuestra institución. Doctor, ¿cuántas camas UCI hay disponibles en este momento en el área metropolitana? A la mañana de hoy teníamos ocupaciones de 98.5 en el área metropolitana, lo que nos dejaban seis camas libres en toda el área metropolitana. Hace rato usted nos comentaba un panorama un poco oscuro, si la situación sigue como va. ¿Qué le podría esperar a Bucaramanga si los casos siguen en aumento? La situación será que tendremos que activar comités de ética médica para definir quién puede ingresar a la unidad de cuidado intensivo de acuerdo a las posibilidades de supervivencia que tenga y a la condición en la que esté y pues tener que tomar decisiones difíciles en todos los servicios. Doctor, muchas gracias por estar en Noticentro 1CMI. Y mucha atención, Luisa, porque en ese momento también se desarrolla una reunión entre el gobernador y los alcaldes del área metropolitana donde se tomaron unas medidas, la cual vuelve el toque de queda al área metropolitana de Bucaramanga de lunes a domingo entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Y mucha atención porque también el gobernador de Santander ha pedido a las clínicas instalar hospitales de campaña para lo que ellos dicen viene una semana crítica en el área metropolitana. Nosotros más adelante regresaremos con el desarrollo de esta noticia desde Bucaramanga. Eduard Herrera, Noticentro 1CMI. Eduard, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Noticentro 1CMI y al regreso las noticias del mundo. España despliega tanques del ejército tras la llegada de más de 6 mil migrantes de Ceuta. Volvemos. Israel vive protestas y huelgas de palestinos que reclaman por la ocupación de sus tierras y por los miles de bombardeos en su contra de su gente. Una niña israelí relata y aconseja con total calma a los menores cómo protegerse ante un bombardeo. Y en España despliegan tanquetas del ejército tras la llegada de 6 mil migrantes. Las noticias del mundo en Noticentro 1CMI. Israel y los territorios palestinos se preparan para un día potencialmente tenso de protestas y huelgas, mientras ambas partes se alistan para enterrar a las víctimas de la violencia más mortífera que la región ha visto en años. Varios grupos palestinos, incluidos los combatientes del Hamas en Gaza y Fatah en la ribera occidental, convocaron a huelgas y protestas masivas, pero no está claro si el llamado tendrá la suficiente fuerza. Las facciones palestinas han hecho convocatorias similares en el pasado, pero fracasaron sus planes de protesta por la reducida asistencia. Israel anuncia el cierre de un paso hacia Gaza, poco después de abrirlo para permitir la entrada de ayuda humanitaria, porque se dispararon tiros de mortero. Los proyectiles fueron lanzados hacia el paso fronterizo de Kerem Shalom, cuando entraban camiones con ayuda civil donada por organizaciones humanitarias internacionales. Según la ONU, la Franja de Gaza necesita de manera urgente ayuda humanitaria tras una semana de ataques aéreos israelíes que han dejado más de 200 muertos, entre ellos decenas de niños. Desde que comenzó el conflicto, los grupos terroristas palestinos, entre ellos Hamas y la yihad islámica, dispararon más de 3.350 cohetes que provocaron la muerte de 10 israelíes. A pesar de la angustia y la zozobra que se vive en este momento, en Israel todos saben, incluso los más pequeños, lo que se debe hacer en caso de emergencia. En ese instante en el que suenan las sirenas y el bombazo puede ser inminente. En un video que se hizo viral en redes sociales, una niña cuenta con naturalidad lo que otros menores como ella deben hacer ante un escenario de ataque. Nosotros nos obligamos a aprender, si los hombres no nos ayudan, para ir a la mamá, para ir a la mamá. Vamos a hacer mis escritos y respuestas. Si no me hubiera, si no hubiera, hubiera un escenario de ataque. Y hay una escena. No me preocupes si no hubiera que ir a la mamá. Un numeroso grupo de unos 6.000 marroquíes, en su mayoría menores de edad y familias, entraron ilegalmente en el enclave norteafricano de Ceuta, ciudad autónoma española, según la delegación del gobierno español en ese país. Nadaron hasta la playa y al llegar enseñaron sus pulgares mientras corrían. Durante el intento de ingreso, una persona murió. El Ejército de España desplegó tanquetas que persiguieron y detuvieron a lo largo de la costa al masivo grupo de personas en busca de una vida mejor. La Unión Europea exigió la colaboración de Marruecos. Además de la difícil situación que vive India por cuenta de la pandemia del coronavirus, que reportó un récord de muertes diarias con más de 4.300, ahora se enfrenta a los estragos del ciclón Tautai. En las últimas horas, más de 200.000 personas fueron evacuadas ante su inminente llegada. Luego de tocar tierra en la costa occidental del país, 24 personas murieron y casi un centenar están desaparecidas. Las fuertes lluvias y vientos que acompañaron al ciclón también dejaron sin electricidad a unos 2.500 poblados y causaron extensivos daños a unas 16.500 casas, además de derribar 40.000 árboles. El suceso obligó además a suspender la campaña de vacunación contra el COVID-19. Última hora, Noticentro 1, CMI. Mucha atención porque la cuenta oficial del Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela acaba de publicar un video del ministro de Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, en la que se asegura que no se tolerará la presencia de grupos ilegales ante la confirmación de la muerte de Jesús Santrich. En estricto cumplimiento de los lineamientos impartidos por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, ratificamos el inquebrantable compromiso de garantizar la integridad territorial y soberanía de la nación, lo cual no es negociable, reiterando contundentemente que no toleraremos grupos armados al margen de la ley en ningún espacio de la geografía nacional. Venezuela se respeta. ¡Liberen a los patriotas! Muere el líder de las disidencias de las FARC, Jesús Santrich. Habría caído en combates en Venezuela. Tercera semana del paro nacional. Hay más de 70 bloqueos en vías nacionales. La región pacífico paralizada. En el Valle del Cauca se mantienen más de 20 bloqueos. Es la región más afectada. Advertencia del presidente Duque es una declaración de guerra, dice el Comité del Paro. Este miércoles, nuevas marchas. Violencia en Yumbo. Deja dos fallecidos y más de 30 heridos. Queman la alcaldía. Polémica por video de militares y encapuchados en el Valle del Cauca. Gobernadora pide explicaciones. Revolcón en la alcaldía de Cali. ¿Por qué el alcalde le pidió la renuncia a todo su gabinete? Se entrega hombre que dispara contra manifestación en Medellín. Daños en Transmilenio cuestan más de 18 mil millones de pesos. 53 estaciones están sin operar. ¿Cómo está el panorama UCI a nivel nacional? En Bogotá quedan 88 camas. Y en Cartagena hay menos de 50 UCI disponibles. Noticia en Desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Jesús Santrich fue abatido en Venezuela. El guerrillero que se fugó del territorio colombiano hace más de un año para sumarse a la segunda marquetalia liderada por Iván Márquez vivió sus últimos días en territorio venezolano en las regiones de Apure y de Bolívar. Más detalles de esta información con Didier Chica. Didier, muy buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Pues efectivamente Santrich, quien hizo parte del Acuerdo de Paz y después retomó las armas fundando este grupo autodenominado Segunda Marquetalia en el cual dirigió desde Venezuela, donde se refugió. Pues murió en las últimas horas en circunstancias que hasta el momento hay muchas dudas sobre ellas, sobre lo que habría ocurrido. El enfrentamiento este en el que murió Jesús Santrich, que aparentemente era protegido por un colectivo armado allí en territorio venezolano. Aparentemente un enfrentamiento de este grupo con otro grupo ilegal en Venezuela habría acabado con la vida de Jesús Santrich. Por parte de las autoridades en Colombia, únicamente hay un pronunciamiento hasta el momento del ministro de Defensa, Diego Molano, quien ha manifestado que ha recibido información de inteligencia sobre la muerte de Jesús Santrich. Información que está siendo verificada en este momento por las autoridades en Colombia. Pero veamos un poco de cuál fue, digamos, la trayectoria ilegal de Jesús Santrich y cómo llega posteriormente a irse hacia Venezuela, donde se refugió. Recordemos que en septiembre de 2019 Santrich apareció en un video junto a Iván Márquez y junto a otros excomandantes de las FARC, anunciando que se rearmaban, que abandonaban por completo el acuerdo de paz y que iban a fundar este grupo que se llamó Segunda Marquetalia, un grupo que ellos en estos pronunciamientos públicos trataron de darle algunos tintes políticos, pero que es un grupo armado que el gobierno de Colombia considera como un grupo narcotraficante. Santrich, Iván Márquez, alias El Paisa, fueron, digamos, los más conocidos dentro de este grupo ilegal. Ellos, según el gobierno de Colombia, han estado todo este tiempo refugiados en Venezuela, pero tienen en Colombia a varios mandos medios de esa guerrilla que han estado involucrados en varias acciones armadas y en narcotráfico. Jesús Santrich fue parte del Estado Mayor de las FARC y uno de los jefes del bloque caribe de esa organización armada. Desde el inicio del proceso de paz en La Habana, fue uno de los negociadores de esa guerrilla, conocido por sus polémicas arengas y respuestas, como esta, cuando un periodista le preguntó si estaba dispuesto a pedir perdón a las víctimas. Con la firma de la paz, Santrich fue designado como representante a la Cámara de las FARC. No se pudo posesionar porque la fiscalía lo capturó y lo acusó de seguir en el narcotráfico después de la desmovilización. Por este caso fue pedido en extradición, pero no pudo ser enviado a Estados Unidos por una polémica decisión de la Justicia Especial para la Paz, que además ordenó su libertad inmediata. Al recuperar la libertad, Santrich y su aliado Iván Márquez se armaron y en septiembre de 2019 anunciaron la creación del grupo autodenominado Segunda Marquetalia. Sobre las circunstancias que rodearon su muerte hay muchas dudas. Este es el último pronunciamiento oficial de Venezuela sobre la presencia de grupos ilegales en ese país. Dos disidencias de las FARC, presentes en Colombia y en Venezuela, mantienen un fuerte enfrentamiento entre ellas. Con la muerte de Santrich queda ahora Iván Márquez y alias El Paisa como únicos jefes máximos de este grupo Segunda Marquetalia que ahora ya tienen también una situación difícil en Venezuela donde podrían posiblemente correr la misma muerte de Jesús Santrich. Información con Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Didier, muchas gracias por su información y mucha atención porque el gobierno utilizará el diálogo antes que el uso de la fuerza legítima del Estado para desbloquear las vías que están afectando el suministro de comida y de medicamentos a más de 50 poblaciones. Esta información la presenta desde la Casa de Nariño, el periodista Carlos Ruiz. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo cordial para usted y para los televidentes. Mucha atención, el gobierno acaba de precisar que en cumplimiento de la instrucción del presidente de la República de utilizar la fuerza pública para desbloquear las poblaciones que están siendo afectadas en el suministro de alimentos, medicamentos y combustibles se va a privilegiar el diálogo y en caso de que no haya un acuerdo con los promotores de estos bloqueos ahí sí el ejército y la policía entrarán a actuar con el uso legítimo de la fuerza del Estado para desbloquear las poblaciones afectadas. Esto lo acaba de decir aquí en la Casa de Nariño el ministro del Interior, Daniel Palacios. Siempre se ha privilegiado el diálogo en donde se pueda a través de la conversación, a través de la concertación lograr el levantamiento de un bloqueo que además es ilegal siempre se privilegiará ese mecanismo. Sin embargo, en donde esos bloqueos como ha ocurrido en algunos lugares del territorio nacional no se levanten, sigan afectando al resto de los colombianos sigan vulnerando el derecho de los colombianos limitando el abastecimiento, limitando el acceso a los medicamentos limitando el acceso a los servicios médicos poniendo en riesgo la productividad del país pues la fuerza pública deberá avanzar con proporcionalidad y diferenciación. El ministro Palacios acaba de advertir que el gobierno no aceptará que el tema de los bloqueos sea materia de negociación en la mesa que abrieron con los integrantes del Comité Nacional del Paro. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño Noticentro 1, CMI. Carlos, muchas gracias. A nivel nacional se mantienen más de 70 bloqueos que afectan el normal abastecimiento de alimentos y de combustible principalmente en la región pacífico. Luisa Fernández tiene el reporte. Luisa, buenas tardes. Luisa, sin duda el suroccidente colombiano es el más afectado a esta hora en sentar las mesas de diálogo para tan siquiera levantar más de 36 bloqueos que tienen la mayor intensidad. 86 vías primarias, 5 secundarias y una terciaria están siendo bloqueadas en el marco del paro nacional. Aunque por día se registran más de 70 bloqueos 36 son de gravedad. Ante las afectaciones en la distribución de alimentos y elementos de salud el jefe de Estado ordenó el despliegue de la fuerza pública para desbloquear las vías. Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad recuperar el bienestar. Así está el panorama en cuanto a bloqueos permanentes en el país. 10 en el Valle del Cauca el departamento vecino Cauca cuenta con 4 bloqueos Cundinamarca Nariño Tolima y Antioquia cada uno con 3 Huila y Chocó 2 Santander Atlántico Arauca Córdoba Cesar y Quindío uno por región. El suroccidente por la complejidad de la situación ha sido escenario de diálogos. Se mantiene el dispositivo de asistencia militar en lo urbano y el apoyo de la fuerza pública al desbloqueo de algunas de las zonas y por supuesto al acompañamiento de las negociaciones y trabajo conjunto que se hace con diferentes comunidades en esa región. Mientras entregaba un balance el jefe de la cartera de defensa afirmó que seguirán las instrucciones dadas por el presidente. Desde el primero de mayo a la fecha se han realizado más de 300 caravanas con 19 mil vehículos y 390 oportunidades de paso de carga monitoreada por la fuerza pública. Desde el 5 de mayo las fuerzas militares han transportado 82 mil 700 vacunas por la salud de los colombianos. Insisto sin tregua trabajamos para que todos los colombianos logren retornar en calma a sus hogares garantizarles la seguridad a quienes se quedaron en casa todo el respeto y acompañamiento a la manifestación pacífica pero reiteramos nuestra fuerza pública no permitirá más bloqueos en las vidas. En 10 regiones del territorio nacional se han podido implementar corredores humanitarios. Y mucha atención a esta cifra 18 mil millones de pesos y hasta 6 meses podría tardar el distrito para recuperar los daños ocasionados por actos vandálicos en el marco del paro nacional en la capital del país. 53 estaciones están sin operar a la fecha. Este martes 18 de mayo Transmilenio entregó un reporte sobre las afectaciones al transporte masivo por actos de vandalismo. 53 estaciones están sin operar más de mil buses de ambos sistemas han sido vandalizados de los cuales 30 fueron totalmente destruidos. Más de 18 mil millones de pesos es el costo de la recuperación. El proceso de recuperación total del daño que se le ha hecho a Transmilenio nos llevará por lo menos seis meses en volverlo a recuperar. Hay algunas estaciones Tintal, Sabana, Hospital, San Victorino, San Mateo, Terreros y Tigua que fueron destruidas a tal nivel que nos vamos a demorar en reconstruirlas. 600 personas se afectan por cada minuto que se bloquea la troncal de Transmilenio. Esa es la cuantificación de lo que está pasando. Entonces no es decir que 15 minutos de bloqueo en SUA que 15 minutos de bloqueo en Héroes es un problema pequeño, es un problema menor. Desde el distrito adelantan acciones legales contra la organización de bloqueos. Estamos instaurando y nutriendo unas denuncias de carácter jurídico, de carácter penal, salvaguardando, que busca salvaguardar la movilidad de las personas como un derecho fundamental y esperamos entonces que se hagan las investigaciones y la judicialización de rigor frente a aquellas personas, organizaciones que lo estén haciendo de forma metódica. De igual manera, más de 50 cámaras de tránsito y 25 semáforos fueron destruidos. Las manifestaciones son una de las razones por las que el tercer pico de la pandemia en la capital se ha mantenido y aún más en su punto más alto. A la fecha, la ocupación UCI total está cerca de un 95% y la de COVID cerca a un 96%. Entre tanto, el distrito solicita que los docentes empiecen su jornada de inmunización. La capital atraviesa las semanas más difíciles con la pandemia del COVID-19. Según Salud Data, Bogotá cuenta con una ocupación UCI total del 94.9% y la unidad COVID con 95.9%. Esta última solo tiene 88 camas disponibles. En el más reciente reporte, el CRUE recibía 300 solicitudes de pacientes críticos. Si hay congestión hospitalaria, ¿cómo lo vamos a negar? Pero estamos todos los días y todas las noches regulando los pacientes. Logramos ubicar cientos de pacientes todos los días, otros más van saliendo y esto nos permite el giro cama. Hoy, en horas de la tarde, y no quiero adelantarme, haremos los análisis del caso con el Comité Epidemiológico Nacional y entonces de las conclusiones del mismo hablaremos en horas de la tarde. Entre tanto, la esperanza se enfoca en la vacunación masiva. Por eso, el distrito le solicita al Gobierno Nacional vacunas para dar paso a la tercera etapa y así inmunizar a más de 93.000 maestros. Desde el punto de vista de Bogotá, no desde este piloto, sino de meses atrás, hemos venido insistiéndole al Gobierno Nacional es fundamental lograr la vacunación plena de las maestras y maestros de la ciudad de Bogotá. No solo por protegerles, por supuesto, son unas personas de la mayor importancia social, sino porque eso garantiza el reintegro de chicas y chicos al sector educativo. El Observatorio de Salud indica que más de 40 hospitales están al 100% de ocupación. Tocando temas de salud, vacunadoras y personal que pertenece al sistema de salud, no han podido llegar a sus lugares de trabajo. Es por eso que les ha tocado realizar hasta doble turno en medio de las manifestaciones y del tercer pico de la pandemia. Esto debido a la complicada movilidad o mejor, a la casi nula movilización en medio del casco urbano. Con esa información me despido. Es todo por el momento. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMY. Luisa, muchas gracias. En el Valle del Cauca se mantienen más de 20 bloqueos y en Yumbo se vivió otra jornada de violencia que deja dos muertos y más de 30 heridos. Sebastián Bedoya con el reporte desde la capital del Valle. Sebastián. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. En este momento todavía continúa bloqueado el acceso hacia el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Lamentablemente, durante los fuertes enfrentamientos que hubo durante el fin de semana, dos personas murieron y más de 30 resultaron heridas. Dos días de terror ha tenido que soportar el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Esta explosión de una pipeta de gas cerca de una estación de combustible puso en alerta a las autoridades y organismos de socorro. Esa bodega está ubicada más o menos a unos 300 metros de la planta de Ecopetrol y naturalmente por la cercanía y las funciones del momento pues está justamente en esa franja, en esa zona donde están todas las plantas que almacenan el diésel, gasolina, GLP, pero afortunadamente ninguna de estas plantas de manera directa se ha visto comprometido. El lamentable saldo en 48 horas es de dos personas muertas, una de ellas identificada como John Alexander Yo Tengo de 21 años, oriundo del departamento del Cauca y más de 30 heridos. Se presentaron unas situaciones complejas donde 34 personas se fueron atendidas según reporte de la gerente del hospital en el hospital de Nueva Esperanza de Yumbo. De esas 34, dos personas fallecidas, una persona que falleció en la ciudad de Cali cuando fue trasladada y otra persona que falleció en el hospital del municipio de Yumbo. Decirle a la comunidad que vamos a retomar esta situación, vamos a calvarnos. Nosotros tenemos toda la disposición de continuar esas mesas de diálogo. El diálogo es la principal opción para poder salir de esta situación. Varios habitantes resultaron perjudicados durante la intervención de la fuerza pública. Hasta los detenidos en la megaestación de policía también sufrieron las consecuencias. La alcaldía fue vandalizada pese a la presencia de varios militares. Nueve policías también resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado vía aérea a Cali luego de recibir un disparo. De igual forma, la institución denunció que algunas personas accionaron sus armas de fuego contra los uniformados. Los desmanes se extendieron hasta la vivienda del alcalde de este municipio que resultó vandalizada. Así como un cajero electrónico y dos estaciones de expendio de combustible. Tres cais fueron vandalizados y varios vehículos particulares quedaron completamente incinerados. Los bloqueos en Jumbo todavía continúan. Estaremos muy atentos a esta difícil situación por la que atraviesa el municipio de Jumbo en el Valle del Cauca conocida como la capital industrial del departamento del Valle. Muy bien, y en otras noticias la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán a través de sus redes sociales denunció un polémico video que ha despertado todo tipo de especulaciones y también le han exigido al ejército que dé explicaciones sobre lo que ocurre. En la grabación se observa a unos sujetos encapuchados presuntamente armados junto a militares. En el video quien grabó esto denuncia que al parecer los militares le estaban entregando munición o armas de fuego a estos sujetos en el municipio de Jumbo. Sin embargo, la gobernadora ha dicho a través de su cuenta en Twitter que, abro comillas, ¿por qué hay hombres armados al lado de miembros del ejército en Jumbo? ¿Por qué razón esos soldados no protegen a los ciudadanos y a la alcaldía de Jumbo? El ejército ya respondió dijo que en un comunicado respondió que en ningún momento se observa que los uniformados le están entregando algún tipo de elemento o munición. También pidió mucha cordura a hacer afirmaciones a través de las redes sociales y rechazó todo tipo de categorías y todo tipo de señalamientos que están haciendo en contra de la institución. Y finalmente el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina hoy anunció que le pidió la renuncia a todos sus secretarios y directores de despacho. Adelantó un consejo extraordinario de gobierno y dijo que se tomará dos días para confirmar cuáles son esos nuevos nombres que ocuparán los cargos en su gabinete. Adicional a eso reiteró la disposición de la administración en dialogar. Y me despido porque estamos en estos momentos desde el comando de la policía metropolitana de Cali donde se confirma la renuncia del comandante de la institución aquí en la ciudad el general Juan Carlos Rodríguez. Él desde el pasado mes de enero había llegado a la ciudad para adelantar los distintos planes de seguridad de la institución aquí en la ciudad. Recordemos que la policía metropolitana de Cali también se encarga de los municipios de Candelaria, Jumbo y Jamundí. Hasta el momento la institución ni el alto oficial se han pronunciado oficialmente. Se espera que lo realicen en las próximas horas. Nosotros estaremos muy atentos desde Cali. Sebastián Bedoya Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Con esta información hacemos una breve pausa pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI. Les contamos cuál es el panorama de los bloqueos en la vía a la línea y la Panamericana. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Más de siete horas lleva bloqueada la vía al alto de la línea por un enorme deslizamiento hecho al que se suma el bloqueo de manifestantes en la población de Cajamarca en el Tolima. Héctor Sánchez tiene el informe. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal compañeros? Pues les cuento que ya se completan siete horas de bloqueo por cuenta de un deslizamiento entre Ibaqué, Cajamarca y el alto de la línea. Esto ocurrió en el kilómetro 37 en ese tramo y que desde luego dejó un vehículo atrapado sin mayores consecuencias. Sus ocupantes resultaron ilesos pero adicional a este inconveniente tenemos un bloqueo sobre Calle Larga en el municipio de Cajamarca que también impide el paso de vehículos entre el centro y el occidente colombiano. Y acá donde nos encontramos en el punto conocido como Los Osos en el sector del Boquerón donde están desde hace ya varios días los transportadores de carga liviana que tienen un paso moderado única y exclusivamente para vehículos livianos y motocicletas. Los camiones que transportan desde luego ellos se quedan aquí en tanto que hacen parte del paro y de las movilizaciones y las protestas. En comunicación entonces en tres puntos podría decirse entre Ibagué y el occidente digamos hasta Calarcá aquí en Ibagué el sitio de Los Osos kilómetro 37 entre Cajamarca y el alto de la línea e igualmente en Calle Larga en ese municipio de la despensa agrícola de Colombia Cajamarca Tolima también por cuenta de los manifestantes. Siete horas ya prácticamente se han cumplido de esta incomunicación total entre Ibagué y el occidente colombiano. Desde Ibagué Héctor Sánchez para Noticentro Muchas gracias Héctor y en el departamento del Cauca continúa bloqueado taponamientos en diferentes puntos de la carretera Panamericana impiden el tránsito de vehículos campesinos cocaleros afros e indígenas han manifestado en varias oportunidades que no se sienten representados en el comité de paro nacional. Camilo Fajardo nos amplía Camilo buenas tardes. Luisa Fernanda televidente cordial en saludo nos encontramos en el sector del Culumpio vereda Los Robles esto es en la vía que comunica entre Timbío y Popayán es la salida por la vía Panamericana hacia el sur del país. Aquí nos encontramos en uno de los puntos de control en uno de los bloqueos en donde hacen presencia campesinos. Omar López es uno de los líderes Omar ¿quiénes están aquí? Bueno aquí estamos concentrados varios municipios del sur del Cauca en una coordinación de procesos del sur occidente estamos los municipios de Patía Balboa Argelia hay compañeros representando también comunidades de Mercaderes de Bolívar todo el sur del Cauca. Bueno ustedes escucharon ayer la locución presidencial que indica que se debe despejar las vías y es una orden hacia la fuerza pública ¿cuál es la posición de usted? Nosotros vemos con mucha preocupación la respuesta del gobierno nacional para nadie es un secreto que nosotros hemos venido buscando los mecanismos de interlocución con el gobierno nacional pero pues lo que hemos recibido la respuesta del gobierno es más represión y más represión no solamente contra los campesinos sino contra todas las comunidades que se vienen manifestando en los diferentes puntos como comunidades urbanas también en las ciudades. ¿Frente a las negociaciones que se están surtiendo en la ciudad de Bogotá? No no nos sentimos reconocidos por el Comité Nacional de Paro rechazamos esa comitiva y exigimos que el gobierno nacional haga presencia aquí en el Cauca para sentarnos y empezar a pensar reivindicaciones estructurales pues que venimos exigiendo históricamente el campesinado colombiano. ¿Y ustedes como campesinos también insisten en la no fumigación con glifosato? No fumigación con glifosato implementación de los acuerdos o sea tenemos firmado un acuerdo como comunidades campesinas nos sentimos representados en el acuerdo de paz y exigimos que se implementen los planes de sustitución para todas las comunidades cocaleras. Esta es la situación que se presenta a esta hora en la vía Panamericana tenemos varios bloqueos hay un bloqueo en el sector del Pital por comunidades indígenas un bloqueo en la parte del cofre esto es zona rural del municipio de Cajibío por campesinos también llegados del oriente y del departamento del Cauca hacia el norte de la ciudad de Popayán hay otro bloqueo en el parque industrial por campesinos y cocaleros del tambo y aquí tres bloqueos entre Popayán y Timbío la información que registramos desde la vereda Los Robles municipio de Timbío Camilo Fajardo Noticentro 1 CMI Camilo muchas gracias la fiscalía decomisó dos vehículos con fines de extinción de dominio dado que según la entidad fueron utilizados para actividades delictivas durante el paro nacional La fiscalía inició con el proceso de extinción de dominio sobre dos vehículos que según dice la entidad fueron empleados para cometer delitos durante el paro nacional en Cali Un camión que habría sido usado el 9 de mayo para abrir violentamente la puerta de un conjunto residencial el segundo vehículo afectado con medidas de suspensión del poder dispositivo y secuestro es un bus escalera interceptado por la policía el 12 de mayo en el sector La Viga en Cali En el automotor fueron encontrados 8 kilogramos de marihuana El operativo se da pocos días luego de que el fiscal general Francisco Arbosa anunciara que serían embargados los camiones empleados para bloquear vías De otra parte el ente investigador entregó un reporte sobre los delitos indagados durante las tres semanas del paro nacional 160 personas han sido judicializadas y 49 fueron enviadas a prisión La fiscalía investiga 42 casos de homicidios de los cuales 15 hechos tienen relación directa con las manifestaciones principalmente se investiga la participación de policías en estos hechos De otra parte se indagan 703 actos de violencia contra uniformados Se investigan además 141 ataques a los CAI 42 saqueos en peaje y 199 ataques a entidades bancarias En cuanto a desaparecidos la entidad reportó que 261 personas fueron localizadas y 134 no han sido ubicadas Noticia en desarrollo en CMI Este miércoles se tienen previstas nuevas movilizaciones en el marco de la tercera semana del paro nacional Juan Armando Rojas precisamente está con los representantes del comité de paro Juan Armando Isa Fernanda buenas tardes la saludo desde aquí desde la sede de la conferencia episcopal donde acaba de terminar una reunión crucial entre los integrantes del comité nacional de paro y los facilitadores de la iglesia católica y también de la ONU estamos aquí en este momento con Francisco Maltés él es el presidente de la central unitaria de trabajadores CUT y también el portavoz de este movimiento del comité nacional de paro cuál es el resultado de esta reunión con los facilitadores y qué perspectivas hay de iniciar una negociación en firme con el gobierno el comité de paro ha venido a reunirse con la conferencia episcopal con los delegados de las Naciones Unidas a ratificarles nuestro apoyo en su papel de mediadores en este proceso y a reiterar una vez más la disposición del comité nacional de paro de iniciar las conversaciones del pliego de emergencia que le radicamos al gobierno hace un año previo a la definición de las garantías para el ejercicio de la protesta social en Colombia Francisco después del 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 anuncio de que se va a utilizar la fuerza pública para levantar los bloqueos esto cómo ha afectado el ambiente alrededor de los diálogos con el gobierno hoy la juventud y el pueblo colombiano están reclamando la renta básica para sobrevivir están reclamando estudios están reclamando el pago del salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas que se quebraron 500 mil el año pasado y la respuesta del presidente duque a nuestras pretensiones es plomo venteado así no se puede presidente corrija pare la masacre presidente duque Francisco frente al inconformismo de algunos sectores en ciudades como Cali que no se sienten representados en el comité nacional de paro usted qué mensaje tiene para ellos el comité el paro ha venido fortaleciéndose el paro pacífico hay nuevos sectores que se han movilizado después del 28 de abril y todos esos nuevos sectores que se han venido sumando en esta batalla del paro nacional pacífico van a tener asiento en el comité de paro tenemos un criterio de que los nuevos sectores que se vienen vinculando tendrán cabida en el comité nacional de paro hay alguna relación entre ustedes el comité de paro y quienes realizan bloqueos en distintos puntos de la geografía nacional o el comité de paro no tiene digamos injerencia en esos bloqueos de vida muchos sectores sociales hoy vienen reclamando del gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos el caso particular de Buenaventura podemos decir es evidente que hay una fuerte protesta social en Buenaventura y en buena parte del valle que empata con el paro nacional en el sentido de que allí están exigiéndole al gobierno que cumpla el acuerdo que firmó hace dos años y que no ha cumplido y en muchas regiones del país donde se han firmado acuerdos hay este tipo de protestas que por supuesto el gobierno debe solucionar empezando por cumplir los acuerdos que ha firmado anteriormente bien gracias Francisco Maltés él es el presidente de la central unitaria de trabajadores CUT y también vocero del comité nacional de paro que esta tarde según se nos ha informado está preparando lo que será el cronograma de actividades de protesta para el día de mañana miércoles en distintas ciudades del país desde el norte de Bogotá en la conferencia episcopal Juan Armando Rojas Noticentro El guerrillero Jesús Santrich abatido en Venezuela se había fugado del territorio colombiano hace más de un año para sumarse a la segunda marquetalia liderada por Iván Márquez y vivió sus últimos días en territorio venezolano en las regiones de Apure y Bolívar Dider Chica tiene más detalles Dider Luisa buenas tardes pues lo que se puede confirmar por el momento es que Santrich murió en Venezuela que se trató de una muerte violenta sin embargo todavía hay dos versiones contradictorias una que habría sido por un enfrentamiento entre grupos ilegales y otra que habría sido en un operativo de una de las fuerzas militares de Venezuela pero pues de esta manera después de más de un año de estar refugiado allí en ese país llega a su fin los días de el exguerrillero Jesús Santrich quien firmó la paz pero después abandonó el proceso de paz y se rearmó junto a Iván Márquez y alias El Paisa Jesús Santrich fue parte del Estado Mayor de las FARC y uno de los jefes del bloque caribe de esa organización armada desde el inicio del proceso de paz en La Habana fue uno de los negociadores de esa guerrilla conocido por sus polémicas arengas y respuestas como esta cuando un periodista le preguntó si estaba dispuesto a pedir perdón a las víctimas quizás 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 con la firma de la paz Santrich fue designado como representante a la Cámara de las FARC no se pudo posesionar porque la fiscalía lo capturó y lo acusó de seguir en el narcotráfico después de la desmovilización por este caso fue pedido en extradición pero no pudo ser enviado a Estados Unidos por una polémica decisión de la Justicia Especial para la Paz que además ordenó su libertad inmediata al recuperar la libertad Santrich y su aliado Iván Márquez se armaron y en septiembre de 2019 anunciaron la creación del grupo autodenominado Segunda Marquetalia sobre las circunstancias que rodearon su muerte hay muchas dudas este es el último pronunciamiento oficial de Venezuela sobre la presencia de grupos ilegales en ese país en estricto cumplimiento de los lineamientos impartidos por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe ratificamos el inquebrantable compromiso de garantizar la integridad territorial y soberanía de la nación lo cual no es negociable reiterando contundentemente que no toleraremos grupos armados al margen de la ley en ningún espacio de la geografía nacional Venezuela se respeta dos disidencias de las FARC presentes en Colombia y en Venezuela mantienen un fuerte enfrentamiento entre ellas sobre la muerte de Santrich no hay todavía confirmación por parte de ninguna autoridad colombiana únicamente el ministro de defensa Diego Molano ha dicho en un trino ha dicho en Twitter que si recibieron una información de inteligencia sobre esta situación pero para el gobierno colombiano está en verificación es la información por el momento Didier Chica Noticentro 1 CMI Didier muchas gracias más de 70 bloqueos tienen afectadas las vías nacionales principalmente en la región pacífico el presidente Duque dio la orden de que la fuerza pública haga el levantamiento de las zonas afectadas Luisa Fernández con el reporte Luisa buenas tardes Luisa son 70 bloqueos en total los que hay a lo largo y ancho del país 36 de manera intensa y con quienes entablan mesas de diálogo para lograr desbloquear las vías que llevan más de tres semanas en estas condiciones debido al paro nacional sin embargo ha dicho el ministerio que si no se desbloquean de manera voluntaria él hará acatar junto a la fuerza pública la orden del jefe de estado el presidente Iván Duque Márquez 86 vías primarias 5 secundarias y una terciaria están siendo bloqueadas en el marco del paro nacional aunque por día se registran más de 70 bloqueos 36 son de gravedad ante las afectaciones en la distribución de alimentos y elementos de salud el jefe de estado ordenó el despliegue de la fuerza pública para desbloquear las vías hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad recuperar el bienestar Así está el panorama en cuanto a bloqueos permanentes en el país 10 en el Valle del Cauca el departamento vecino Cauca cuenta con 4 bloqueos Cundinamarca Nariño Tolima y Antioquia cada uno con 3 Huila y Chocó 2 Santander Atlántico Arauca Córdoba Cesar y Quindío 1 por región El suroccidente por la complejidad de la situación ha sido escenario de diálogos Se mantiene el dispositivo de asistencia militar en lo urbano y el apoyo de la fuerza pública al desbloqueo de algunas de las zonas y por supuesto al acompañamiento de las negociaciones y trabajo conjunto que se hace con diferentes comunidades en esa región Mientras entregaba un balance el jefe de la cartera de defensa afirmó que seguirán las instrucciones dadas por el presidente Desde el 1 de mayo a la fecha se han realizado más de 300 caravanas con 19 mil vehículos y 390 oportunidades de paso de carga monitoreada por la fuerza pública Desde el 5 de mayo las fuerzas militares han transportado 82 mil 700 vacunas por la salud de los colombianos Insisto sin tregua trabajamos para que todos los colombianos logren retornar en calma a sus hogares garantizarles la seguridad a quienes se quedaron en casa todo el respeto y acompañamiento a la manifestación pacífica pero reiteramos nuestra fuerza pública no permitirá más bloqueos en las vidas En 10 regiones del territorio nacional se han podido implementar corredores humanitarios Recordemos que para mañana está convocada una nueva jornada de paro nacional por parte de los organizadores de estas manifestaciones hasta la fecha se ha dicho que en la capital podrían registrarse bloqueos en el casco urbano también en las venas viales del país que aumentan estos bloqueos de los que hoy tenemos algunas cifras Cabe recordar que la capital del país tiene dos movilizaciones en este momento una sobre la calle 26 con avenida Américas y otra en el portal de las Américas en el sur de Bogotá Luisa usted tiene más información en estudio Sí, Luisa muchísimas gracias y en el Valle del Cauca se mantiene más de 20 bloqueos Sebastián Bedoya está con la gobernadora del Valle Sebastián adelante Luisa televidentes muy buenas tardes de esos bloqueos en Cali solamente hay 13 puntos de concentración se trata de los puntos ubicados en Sameco en la calle 70 con avenida tercera norte en el paso del comercio en Puerto Resistencia o Puerto Rellena en el Nuevo Latir Calipso en el puente de Juanchito en la calle 70 con carrera primera en la carrera primera con calle 63 y en el sur de la ciudad hacia la salida al municipio de Jamondí también hoy hay varios bloqueos en el puerto de Buenaventura y también hasta el momento lo que nos indica desde la Secretaría de Movilidad de Cali es que el oeste y el centro de la ciudad se encuentra sin ningún tipo de obstrucción en las vías por estos sectores hasta el momento no se presenta ningún tipo de alteración en el orden público por fortuna como los que se han venido presentando durante todas estas semanas y ojalá en el transcurso del día se mantenga así en completa calma por otro lado hay indignación por parte de un video que fue difundido a través de las redes sociales la gobernadora del Valle de Clara Clara Luz Roldán le pidió una explicación al ejército de por qué uniformados suyos estaban con algunos sujetos presuntamente armados este es el video que denunció la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán donde se observan a militares con hombres presuntamente armados ahí le están pasando elementos a los encapuchados el hecho ocurrió en el municipio de Yumbo la mandataria afirmó en sus redes sociales sentirse indignada tengo mucha pero mucha indignación al ver este video por qué hay hombres armados al lado de miembros del ejército de Colombia en Yumbo por qué razón estos soldados no protegen a los ciudadanos y a la alcaldía de Yumbo por su parte el ejército respondió en un comunicado que no se ven en ningún momento que uniformados estén entregando algún tipo de elemento o munición y rechazaron las manifestaciones que se han hecho a través de las redes sociales y en otras noticias el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina le pidió a todos sus secretarios y directores del despacho renunciar se tomará dos días para definir los nuevos nombres y de qué manera quedará conformado su gabinete a través de sus redes el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina anunció que le pidió la renuncia a todos sus secretarios y directores del despacho además de la destinación de recursos para proyectos enfocados a la juventud luego de un consejo extraordinario de gobierno el mandatario reiteró la disposición al diálogo la alcaldía de Cali lo que está es optando por un diálogo que tenga varios planos en primer lugar humanitario para evitar que haya más confrontaciones y más agresiones y para que se respete la vida de todos y todas el mandatario se tomaría dos días para definir la continuidad de cada integrante de su gabinete de otro lado renunció el comandante de la policía metropolitana de Cali el general Juan Carlos Rodríguez sin embargo ni el alto oficial ni la institución se han pronunciado oficialmente hasta el momento y tampoco se van a pronunciar o así no lo han hecho saber a Noticentro 1 CMI sin embargo ya se confirmó el nuevo comandante de la policía metropolitana de Cali se trata del brigadier general Juan Carlos León que fue comandante de la región 7 de policía con esta información de última hora me despido desde la capital del valle Sebastián Bedoya Noticentro 1 CMI Sebastián muchas gracias y con esa información hacemos una pequeña pausa pero al regresar a Noticentro 1 CMI les contamos cuál es el panorama UCI en Cartagena Bucaramanga y Barranquilla volvemos Seguimos en Noticentro 1 CMI a esta hora en Medellín se realizan nuevas movilizaciones lideradas por la minga indígena Yusi Chaparro tiene el reporte desde la capital de Antioquia Yusi Hola buenas tardes 12 y 48 del mediodía hace pocos minutos salió esta movilización en la minga indígena marchando desde el coliseo Carlos Mauro Hoyos en el occidente de Medellín rumbo hacia la Alpujarra en donde se espera tengan un plantón y diferentes actividades aquí ellos van marchando de manera pacífica esta imagen que ha sido la que más ha llamado la atención y conmovido no solamente las personas que van aquí acompañándolos sino a los que están en sus vehículos son este grupo de mujeres que van con sus bebés en brazos participando en esta movilización pidiendo sus derechos reclamando por sus tierras en sus territorios en sus resguardos también van con algunos de sus rituales con la música con la pintura con la danza que según ellos ayuda a armonizar este ambiente que hay en el paro nacional en el coliseo en el coliseo Carlos Mauro Hoyos de Medellín se instaló la minga indígena luego de caminar casi dos días desde diferentes territorios del departamento comunidades en Vera Cenú y Tule llegaron con un único propósito además de su mensaje de paz la minga tiene un pliego de peticiones para el gobierno y entidades para así tener mejores garantías en sus resguardos el mensaje es que le aportamos a la paz los indígenas aseguran que se quedarán en Medellín hasta lograr ser escuchados pues muchos llevan días caminando para poder asistir a la concentración duro duro porque uno se toca caminar en el zoo en el aguacero eso con los niños ellos tienen niños y porque uno tiene que luchar por el derecho de nosotros por la tierra hoy la minga tiene programada una marcha y diferentes actividades culturales como partidos de fútbol danzas y rituales de armonización también también habrá otras movilizaciones de estudiantes y docentes justamente esa es una de las movilizaciones que se realiza a esta hora y en otras noticias de Antioquia se entregó el hombre que disparó contra un grupo de manifestantes el pasado fin de semana aseguró que se trata de un arma de fogueo traumática y que lo hizo porque se sentía alterado ante los bloqueos pidió disculpas a las personas este fue el momento en el que un conductor de una camioneta que se movilizaba por la 4 sur de Medellín realizó varios disparos contra un grupo de manifestantes que participaban en las movilizaciones del paro el fin de semana al día siguiente el hombre se entregó a la policía pidió disculpas y dijo que su arma era de fogueo me sentí intimidado y me sentí vulnerado físicamente y accioné mi arma deportiva que no es letal se le impone un comparendo teniendo en cuenta el código nacional de convivencia y seguridad ciudadana y se le aplica esta normativa un comparendo tipo 2 el hombre quien según información oficial es empresario pagó una multa de 240 mil pesos sin embargo el llamado que hacen las autoridades es a la calma y poder adelantar estas protestas en paz esto de Medellín a las 12 52 de la media Yuzi Chaparro Noticentro 1 CMI Feliz tarde Yuzi muchas gracias Feliz tarde inició en Barranquilla un plan piloto de vacunación a cerca de mil docentes del distrito dirigentes de la asociación de educadores cuestionan que se haya incluido a menores de 50 años Jorge Castro que responden las autoridades de salud Muchas gracias Luisa muy buenas tardes se informa por parte de la alcaldía de Barranquilla que la escogencia se ha hecho de manera aleatoria y cumpliendo directrices del Ministerio de Educación Nacional Los profesores que reciben su primera dosis pertenecen a instituciones educativas públicas y privadas de Barranquilla sin distingo de edad se escogieron a mil docentes hoy la jornada se desarrolla con educadores de jardines infantiles para todos los maestros que ya queremos volver al aula y que todos nuestros niños necesitan urgentemente volver al colegio ser felices estar contentos con sus amiguitos maravilloso hacer parte de este programa este es el inicio del retorno seguro con alternancia fueron mil docentes que fueron escogidos para desplegar este proceso de vacunación el cual nos va a servir para iniciar todo lo que tiene que ver con la alternancia directivas de la Asociación de Educadores de Barranquilla cuestionaron que en el programa piloto no se hayan priorizado las preexistencias en el cual no estamos de acuerdo porque seríamos del concepto de que se hubiera seguido el patrón de que fueran sido vacunados los docentes con preexistencia con enfermedades o con comorbilidades en Barranquilla son 12 mil los docentes a vacunar este programa piloto se extenderá hasta mañana miércoles y seguirá desarrollándose en la sede de la clínica general del norte en el barrio Los Andes en donde por convenio con el magisterio se atiende a los educadores del departamento del Atlántico noticias desde Barranquilla con Jorge Castro Noticentro 1 CMI Jorge muchas gracias por su información esto es lo que sucede desde Barranquilla en medio de todo lo que tiene que ver con la vacunación las autoridades están preocupadas por este tema han empezado la vacunación a sus docentes para proteger a los menores que empiezan a asistir a los colegios de manera presencial según la mesa por la salud en Bolívar en este momento hay una alta difusión del virus en Cartagena con una letalidad más agresiva por lo que urgen medidas restrictivas Tatiana Rodríguez cuáles medidas se tienen previstas Luisa Televidente es muy buena tarde por lo pronto la alcaldía de Cartagena decretó el toque de queda total para el próximo fin de semana iniciando desde el viernes a las 9 de la noche hasta el día domingo sin embargo la mesa por la salud manifiesta que las medidas deben ser más restrictivas durante la semana con el fin de contener los casos de COVID-19 en la capital de Bolívar y evitar que sigan aumentando la capacidad UCI en la ciudad que en este momento se ocupa en el 87% según la mesa por la salud en Bolívar en este momento hay una alta difusión del virus en Cartagena con una letalidad más agresiva por lo que urgen unas medidas más restrictivas a esto le debemos sumar el colapso de la red sanitaria que al no tomar estas medidas precautelativas necesariamente va a incidir en un cierre de la ciudad de Cartagena que no es lo deseado y aunque la ocupación UCI pasó en las últimas horas del 92% al 87% la situación se torna más crítica para las próximas dos semanas esto puede ser traducido porque personas han fallecido o pacientes han sido trasladados a cuidados intermedios todavía sigue siendo latente la crisis por cuanto en estas próximas dos semanas la ciudad de Cartagena estará subiendo prácticamente al acme al pico de la pandemia de la tercera ola en esta parte del país por su parte la alcaldía decretó toque de queda para el próximo fin de semana en la ciudad el día viernes arranca el toque de queda desde las 9 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana es decir que este fin de semana hay toque de queda completo total en la ciudad de Cartagena cabe resaltar que en este momento en la ciudad hay 310 camas UCI ocupadas y 46 disponibles esto desde Cartagena informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI feliz tarde Tatiana muchas gracias y a esta hora se toman nuevas medidas para contrarrestar la alta ocupación de camas UCI que en Bucaramanga ya llegó al 98% en este momento Bucaramanga y Santander están viviendo el peor pico de infecciones desde el inicio de la pandemia con días que superan los 1300 casos reportados colapsando el servicio de urgencias y UCI en el hospital estamos con ocupación del 100% y el área metropolitana está cercana al 98.5% lo que deja disponible 6 camas de cuidado intensivo máximo hoy en el área también escasean algunos insumos médicos ya hemos tenido problemas con el suministro de oxígeno que es un elemento importantísimo para mantener sobre todo los pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo con ventilación mecánica o con soporte extracorpóreo adicional a esto otros insumos hospitalarios tales como dispositivos médicos tales como insumos para pacientes que requieren terapia dialítica e inclusive medicamentos han presentado desabastecimiento llama la atención que en este pico los que más acuden a los servicios de urgencias son personas entre los 20 y 45 años de edad por eso desde ya se estudia la posibilidad de instalar hospitales de campaña que deben habilitar ya sean hospitales de campaña u hoteles que realmente nos permitan habilitar más camas y desocupar digamos estos centros asistenciales donde se puedan atender pacientes con casos de COVID positivo a esta hora se desarrolla un puesto de mando unificado extraordinario para tomar nuevas medidas hasta aquí Noticentro 1 CMI no se pierda a las 9 de la noche una nueva emisión de noticias feliz tarde